Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Se acercan los tiempos de humedad y lluvia y con él el incremento de la reproducción de caracoles africanos en algunas comunas de la ciudad. Por ello, la Secretaría Local de Salud reitera recomendaciones a la ciudadanía para mitigar el riesgo con esta especie. Teníamos un foco de diseminación solo en la comuna 4, pero debido a que probablemente en los zapatos, a veces en el abono que trasladamos a otros hilos, planticas que trasladamos a otros sitios, ahí hemos llevado huevos del caracol gigante africano y es por eso que en distintos puntos de la ciudad ya tenemos proliferación de eso. Evitar la acumulación de restos vegetales, productos de podas de árboles y rocería y el adecuado manejo de los residuos sólidos evita la proliferación de estos caracoles. Primero, se debe abrir un hueco en el suelo, en la tierra, un hueco de aproximadamente 50 centímetros. A ese hueco le vamos a cubrir todas las paredes con cal, nos vamos a colocar guantes en las manos, recogemos los caracoles en una bolsa, depositamos todos los caracoles ahí en ese sitio, seguidamente le vamos a rociar sal por todo el cuerpo a los caracoles, lo dejamos actuar de 20 a 30 minutos. Pasado este tiempo, vamos a rociar nuevamente cal y vamos a tapar con la tierra. Sobre el cronograma de actividades de capacitación a las comunidades, esto dijo la autoridad. Nos informen en la Secretaría de Salud a través de un oficio que solicita al presidente de la Junta de Acción Comunal que para X sector requiere que vaya un profesional de la Secretaría de Salud, él va a colocar el día y la hora, va a reunir la comunidad y un funcionario de la Secretaría de Salud va en esa hora, dicta la charla de capacitaciones de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 o de 2 a 6. Hasta 4 mil huevos puede reproducir al año un caracol africano, especie que según expertos tiene la capacidad de vivir hasta 8 años.